Hace dos mil cincuenta y seis años vino al mundo el hombre más importante que ha habido en la tierra, el hijo de Dios. Él vino para perdonar nuestros pecados y hoy en Venezuela, tierra bendita por el Señor, porque aquí hay todos los recursos, los jubilados, pensionados y sobrevivientes vivimos con cinco dólares mensuales, 0.18 centavos de dólar diario. ¿Cómo y de qué manera podemos nosotros, los que tenemos canas, pelo color blanco, canas o somos carbo? O las mujeres tienen aquel cabello hermoso blanco porque han dado toda su vida en el trabajo, en el sector público y hoy estamos pasando hambre y no tenemos los medicamentos para cubrir nuestras necesidades, nuestras enfermedades. Hoy yo me siento realmente desechado por este gobierno y soy un mantenido. ¿Mantenido por quién? Por mis hijos que están en el exterior porque yo no puedo vivir. Yo le pido al Dios Todopoderoso que meta su mano para que Venezuela salga de esta situación y de esta tiranía. Porque es que no es que no hay cobre, es que se los han robado, se han robado el dinero que produce mi país. Que es rico, es rico en petróleo, es rico en oro, es rico en agricultura, es rico en agrinería, es rico en todas las cosas. Muchas gracias, muchas gracias al sector de los periodistas, a los medios de comunicación. Dios me los bendiga. No es el bloqueo, es el saqueo. 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 No es el bloqueo. No es el bloqueo.